¿Qué es lo que se llama Palazuelo? Y hay veces que he ido, les he hecho caso, he hecho una foto, porque nadie quiere dar la cara y mandar una carta al director, y menos firmando él el nombre. Y lo que ha pasado, pues que la gente piensa que las críticas me las hago yo. De hecho, Pedro Lezorita, el bombero que está enfadado conmigo, no tengo ni puñetera idea por qué. Él se ha enfado un día por algo, que dice que ha aparecido en mi periódico, que no sé quién me lo pudo escribir, Enrique. Yo qué sé, porque a mí me decían y yo publicaba. Porque a mí los vecinos me decían y yo publicaba, así. Y pues hay gente que se enfada. Y entonces, ¿quién es el malo? Porque yo doy la cara, porque yo estoy al frente de... Cuando tienes un periódico digital que todo el mundo lo firma en redacción, que no sabes ni quién lo hace, pues a quién le vas a echar la culpa de algo que no te guste. Pues si no sabes a quién reclamar. Pero si tienes un periódico que tienes una cara en frente, la cara soy yo, pues yo soy el que recibe todos los tortazos. Yo he recibido... Y también me decían, para desprestigiarme, que he estado todos los días en juicios. A ver, yo he tenido tres juicios por el periódico, no por mí. O sea, yo soy una persona honrada, honesta, buena donde las haya. Y por dar la cara y por ayudar a los demás, pues alguien me mandó una carta al directo, la publiqué tal cual, y al de la carta le denunciaron. Pero el que tuvo que ir fui yo, porque yo soy el que es responsable de todo lo que se publica en el periódico. Que luego hay gente en internet, en Facebook, que te publica con un nick falso. Y vete y reclámale, ¿no? Porque, ¿quién es este? El que está oculto tras este nick que acaba de decir esta crítica. Pero, ¿quién es el responsable de este periódico? Porque este es un periódico, de verdad. Este periódico está registrado desde 1999. Antes de salir, se registró, tiene su depósito legal, su ISSN. O sea, Internacional Standard Serial Number. Esto puedes ir en Madrid o donde quieras, o en la Biblioteca Nacional, y tienes todos los periódicos. Están microfilmados y está ahí la historia de La Bañeza a través de nuestro periódico. La Bañeza hoy, que como te decía antes, al principio lo hacía yo todo. Y ahora, bueno, gracias a Dios, hay agencias de noticias o auxiliares de prensa en los ayuntamientos o en cada empresa que mandan muchas noticias. Y sí, son copia y pega de cosas que te mandan. Hay gente que piensa que copia y pega de otros periódicos. Y cuando copias y pegas de alguien, tienes que tener autorización y permiso.